En el marco del inicio del 46 Festival Internacional Cervantino, se inauguró la exposición temporal Túnel Memoria y Tolerancia, en la Calzada de las Artes del Forum Cultural Guanajuato. La exhibición consiste en una estructura tubular que, en su recorrido muestra episodios sombríos de la humanidad como los genocidios o el holocausto derivados de la intolerancia, exclusión, misoginia, homofobia y racismo. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ad La Exposición nos provoca poder hacer una mirada histórica de lo que ha sucedido en las manifestaciones más atroces de la humanidad. Tenemos un gran compromiso de poder hacer una reflexión, comentó Arturo Joel Padilla Córdoba, director general del Forum. En la parte exterior del túnel se pueden apreciar las principales formas de discriminación en nuestro país, acompañado de algunos datos estadísticos, así como planteamientos para solucionar y contrarrestar las situaciones que violentan los derechos humanos. El proyecto se presenta gracias a una colaboración entre la Universidad de Guanajuato, el Forum Cultural Guanajuato y el Museo Memoria y Tolerancia. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!